Y el corazón, y el corazón me ha robado Y una guapa, y una guapa en la barriga Y el corazón, y el corazón me ha robado Y no la lleves, no la lleves a la cárcel Que yo se lo he, que yo se lo he perdonado Que yo se lo he, que yo se lo he perdonado Y una guapa, y una guapa en la barriga ¡Muy bien!